¿Cómo va Pachi? Ya ve que si puede Ya ve que todo se puede en esta vida Toma de una foto a la mierda Aquí andamos Andamos pegando una teja que se llama Belmont Jefe como se pega esta teja Como se pega esta teja Para los que no saben Cuatro y medio Cuatro y medio Cuatro y medio Aquí vamos pegando esta teja De este lado también Hace falta Pero ahí vamos Ahí quedó Santa Claus tirado Y un rey mago creo también Oh no Dos Santa No eran tres Santa Closes Tres Y un rey mago creo Quedó bien extendido Aquí andamos Pegando esta teja Un saludo a la gente Pachi Pachi